Música Autoridades de la Dirección de Protección Civil y otras instituciones gubernamentales brindaron un informe sobre las emergencias atendidas el 24 y parte del 25 de diciembre. Existe un leve incremento en los incidentes para esta época del año, indicaron las autoridades. 118 incidentes versus 97 el año pasado. 118 es el total de incidentes de este año y 97 el año pasado. Los accidentes de tránsito, dijimos, son 65, el año pasado son 53. Tenemos que reportar entre los incendios dos viviendas destruidas por efecto de uso de silbador. El Ministerio de Salud reportó que del 1 de noviembre hasta las 9 de la mañana del 25 de diciembre se registran 43 personas quemadas por mala manipulación de pólvora. En el Hospital Benjamín Blum fueron atendidos 10 menores con quemaduras por pirotécnicos. De 0 a menores de un año hemos tenido dos niños quemados menores de un año. De 1 a 4 años hemos tenido 4 niños quemados, 4 pacientes en general. De 5 a 9 años, 9 quemados. De 10 a 18 años, 11 quemados. De 19 a 59 años, 15 quemados. Y mayores de 60 años, 2 quemados. Para totalizar los 43. Jorge Meléndez, director de Protección Civil, indicó que la policía decomisó más de 86.000 artefactos pirotécnicos, de los que 2.000 eran productos prohibidos. Cuerpo de Bomberos también se mantiene alerta ante cualquier percance. Lugares que comercian productos pirotécnicos o que fabriquen cualquier tipo de productos pirotécnicos, sea ilegal o ilegal, pero que no esté autorizado, en ese caso se pone en grave riesgo a la colectividad y ahí lo primero que procede es el decomiso que hace la autoridad competente. Inmediatamente se hacen las coordinaciones con el CONA, con la Fiscalía, para iniciar los procesos judiciales correspondientes. Las autoridades insisten a la población en tomar todas las precauciones para estas fechas, principalmente cuidar a sus hijos si manipulan algún tipo de pirotécnico.